Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Andrea y Guille, ¿no? Laura. Laura, perdón. ¿Empezamos de nuevo o no? En la etat, en la etat. Bueno, acháquenmelo a eso. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien. ¿Cómo lo están pasando? ¿La previa? Bien, genial. ¿Durmieron? Sí. Bueno, cuéntanos qué van a hacer ahora. Pues a tirarnos un avión, creo, ¿no? A saltar. ¿A saltar un avión? A volar un poquito. ¿Y de qué altura van a saltar? De 10.000 metros. Ahí va, muy bien. ¿Cómo estudiar? Eso es bueno. Bueno, ¿y de quién fue la idea, la brillante idea? De los dos. De los dos. ¿Ah, sí? Fugió así en... Sí, sí. Cada año vamos haciendo los... Bueno, hay buena conexión ahí. Hago tiempo queriendo ser. Buena conexión. Sí. Genial. Bueno, ¿quieren mandar algún saludo o quieren dejar algún...? A Jack, a Jack. Sí. Saludos, Jack. El perro. Bueno, y a toda la familia, ya que estamos. Y a toda la familia. Está el perro. Y a toda la familia. Salve, sale. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a saltar? Vamos a saltar. ¿Sí? Disfruten mucho, chicos, ¿eh? Nos vemos ahora ahí dentro del rey. El brecho, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!